Sevilla tiene ya un nuevo hospital de emergencia COVID-19 ubicado en tres plantas del antiguo hospital militar y que ya ha empezado a recibir pacientes para aliviar la presión hospitalaria de los demás centros sanitarios de la provincia. En este momento hay 816 personas hospitalizadas por COVID en Sevilla, 114 de ellas en la UCI. Esto no es un hospital de campaña, quiero dejarlo claro, esto no es un hospital provisional, es un hospital hospital para que nos entendamos todos, que abre en una primera fase y que se quedará para el futuro, se quedará para el disfrute de todos y cada uno de los ciudadanos de Sevilla y también de Andalucía. Además hoy cierra todo el comercio no esencial en los municipios de Dos Hermanas y La Rinconada donde la tasa de incidencia ha pasado de los 1.000 casos, en lo que refiere a la capital nos quedamos en los 707 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que contabilizar además 864 personas positivas en la provincia y 7 fallecidos. Y uno de los efectos de esta pandemia es sin duda el gran golpe a la economía de las familias. Hoy nos hemos ido hasta el comedor social de la hermandad Dulce Nombre de Bellavista donde cada día reparten unos 260 menús. Hace un mes llegaron a entregar más de 450. Y hoy vamos a hablar de sevillanas y es que Francisco Javier Montiel que ha publicado un nuevo libro, Al mal tiempo, sevillanas ha estado en PTV, una obra que incluye 390 letras de sevillanas y 258 biografías de artistas. Buenas tardes, hoy es primero de febrero y en lo deportivo en breves minutos juega el Betis contra el Osasuna y el Sevilla se encuentra ya en Almería preparado para disputar su propio partido de copa ante el equipo local. Comenzamos. Ya está funcionando el hospital de emergencia COVID-19 en Sevilla, en el antiguo hospital militar que ha recibido hoy sus primeros pacientes y cuenta con una plantilla de cerca de 300 trabajadores. El primer paciente en entrar a este centro ha sido un varón de unos 50 años que venía del hospital Virgen del Rocío. Ha sido el primer enfermo COVID de los muchos que llegarán a este centro de emergencia que cuando termine la pandemia se quedará abierto. No dispondrá de urgencias por lo que todas las personas que lleguen aquí serán derivadas de otros hospitales de la provincia. Tiene de momento disponibles 144 camas en tres plantas y 25 UCI y en él van a trabajar 282 profesionales. Tristemente, tristemente aquí van a llegar enfermos con mucha variedad en cuanto a la evolución de la propia infección y por tanto estos profesionales se van a encontrar con retos duros, pero duros no la semana que viene, duros hoy. Entonces, por eso están y por eso son los mejores los que están aquí, por eso vienen con ilusión, por eso muchos han querido estar voluntariamente en estos centros. Todos están especializados, saben lo que hay que hacer y estoy convencido que entre todos van a sacar adelante y van a hacer la mejor gestión posible. En total han sido 34 millones y medio de euros entre obras, equipamiento y personal. Además, el presidente de la Junta ha anunciado que se va a licitar de manera inmediata para habilitar el 100% de este centro con una inversión de 40 millones de euros y que estará en año y medio terminado. Los datos COVID dejan hoy 4.285 nuevos positivos en la comunidad y 38 fallecidos. Leve descenso de los datos que contrasta con las hospitalizaciones. Hay 692 personas en las UCI andaluzas. Javier Blanco, cuéntanos cómo son esos datos. Ayer Matilde se notificó el récord de nuevos contagios en Sevilla desde que comenzó la pandemia, cerca de 2.000 casos. Hoy, en cambio, se han reducido a menos de la mitad, en concreto 864 nuevos positivos. Todo ello en un día en el que la presión hospitalaria sigue en aumento, sobre todo en hospitales como el de San Juan de Dios de Bormujo y el hospital de Balme y se están trasladando pacientes. En concreto han ingresado 32 sevillanos, de un total ya de 814, de los cuales 114 se encuentran graves en la UCI. También tenemos que lamentar la muerte de siete sevillanos en las últimas horas y 165 han sido dados de alta. Hoy han llegado cerca de 85.000 dosis de la vacuna a Sevilla entre las de Moderna y de Pfizer. Son 76.000 vacunas de Pfizer y 9.800 de Moderna que deberían haber llegado la semana pasada. El presidente de la Junta ha vuelto a pedir al Gobierno central que haga todo lo posible para que lleguen más vacunas. Asegura que a este ritmo no llegamos al verano con el 70% de la población vacunada, lo que nos daría una inmunización de rebaño. Para cumplir el objetivo deberían llegar, dice, 350.000 dosis a la semana a nuestra comunidad. Afortunadamente hoy llegan vacunas. Nosotros tenemos, como sistema público de salud, tenemos mucho músculo a la hora de poner vacunas porque tenemos un profesional, unos profesionales muy formados, capacitados y experimentados en poner distintas vacunas. Nosotros lo que deseamos es tener el máximo de vacunas posibles. Es más, yo desearía tener el problema ahora mismo de no ser capaz de poner tantas vacunas como nos llegara. Prefiero tener ese problema a tener el problema contrario que es el que tengo, que es que no tengo vacunas suficientes para la capacidad de vacunar que nosotros tenemos. Hoy entran en vigor nuevos cierres perimetrales en la provincia de Sevilla y Dos Hermanas y La Rinconada entran entre los municipios que cierran toda su actividad no esencial. Cada semana entran y salen municipios de la lista de 500 casos o 1.000 por cada 100.000 habitantes. Dos municipios en la provincia se desconfinan totalmente. Es el caso de Lora de Estepa y Umbrete. Ya no se necesita un documento para poder salir del municipio. El Garrobo, Pruna y la Puebla de Cazalla consiguen bajar de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, por lo tanto, salen del cierre total de los negocios no esenciales. Y otros dos se apuntan al cierre perimetral. Es el caso de Olivares y Mairena del Alcor. Estos cierres estarán en vigor desde esta noche a las 12 y durante los próximos 14 días. La pandemia nos está golpeando también en lo económico y muy fuerte. Uno de los efectos más claros son las colas del hambre en muchos comedores sociales de la provincia. Hoy hemos estado en la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. Hasta aquí nos hemos venido al comedor social de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. Estamos con su hermano mayor Diego Centella. Bueno, este comedor, ¿a cuántas personas está dando servicio? Buenos días, Javier. Actualmente estamos rondando los 260 comensales, pero hemos llegado hasta 450, en la época más dura del confinamiento inicial de la pandemia. Sí, bueno, tenemos voluntarios y gracias a ellos se abre el comedor todos los días. También tenemos dos personas que están en plantilla, que hacen las labores de coordinación y de cocina. Y las colaboraciones son tremendas. Bueno, Mercadona, Banco de Alimentos, Hermandades de Sevilla, todo tipo de empresas particulares que desde el primer día nos traen, hacen aportaciones también económicas para el comedor. El Ayuntamiento de Sevilla, que sostiene en gran parte también esta labor. Y la Hermandad, que por supuesto trabaja todos los días en favor de esta gran obra que tenemos aquí en Bellavista. Bueno, Carolina, ¿cómo configuráis normalmente los menús en el comedor? Bueno, por lo menos hoy lunes tenemos galvanzo, ¿verdad? Que lleva sus verduras, esta hacemos dos comidas, una para los especiales, que son los marruecos, y la otra lleva chorizo, esta no lleva chorizo. Y cuando hacemos lentejas, hacemos lo mismo, hacemos dos joyas, todos los días se hacen dos joyas, pues, porque son especiales. Eso es lo que hacemos todos los días. ¿Qué es lo que suele llevar el menú? Porque ahora mismo se están entregando en bolsas, ¿no?, a las personas. Sí, lleva su comida, su pan, su fruta, su refresco, todo lo que lo demás es lo especial, el que le echan, pues, todo, se le da todo lo que está allá, la fruta, todo, galletas, leche, todo eso. ¿Y cómo llegas aquí de voluntaria? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? Bueno, yo tengo dos años aquí, voy para dos años aquí, soy venezolana, y tengo dos años, voy para dos años aquí en este país, y voy dos años para el comedor también. Llegué comiendo y después me puse voluntaria. Aquí funcionamos un poco de luna a viernes, y bueno, los fines de semana, aunque el comedor esté cerrado, al final es un 24 horas al día la gestión que se pueda venir desarrollando. Luego, tenéis perfectamente clasificados los alimentos, imagino que hacéis una planificación semanal, para ir un poco viendo qué hacen, ¿no? Sí, lo que son los menús se hacen semanalmente, ¿vale? En base un poco, tanto a los productos que no pueden entrar, como a una serie de normas de sanidad, de que puedan tener lo más salubles y lo más próximo a lo que es variado y que no conlleva, a lo mejor, un exceso de grasa, un exceso de... Entonces tenemos un nutricionista que nos marca un poco lo que son las pautas a seguir, lo que son los menús. ¿Cómo se puede colaborar con el comedor? Bueno, pues de todas las formas posibles, desde participando como voluntario, desde aportaciones económicas, aportaciones de comida, recogida de alimentos que están haciendo muchos grupos de personas fuera de... en el barrio, fuera del barrio también, de cualquier forma, cualquier cosa que pueda aliviar cualquier necesidad del comedor. Y sepan que si van a viajar fuera de España con motivo justificado, el aeropuerto de Sevilla contará en breve con un centro sanitario para poder realizar la prueba COVID antes de volar. Ya está adjudicado el contrato a una empresa que gestionará en cinco aeropuertos de España, este centro estará habilitado en la terminal de salida y podrá asistir cualquier persona que vaya a viajar o que haya aterrizado en Sevilla. La gran exposición Inno Miniday que organiza el Consejo de Hermandades de la Fundación Caja Sol retrasa su apertura. Estaba previsto que fuera el miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza, pero será la semana siguiente, posiblemente el lunes 22. Coincidirá, por tanto, con el Viacrucis del Cristo de la Corona en la Catedral Este de Retraso de Cuatro Días tiene como objetivo evitar que se produzcan grandes concentraciones de público en torno al primer fin de semana de su celebración. Hay miles de personas que quieren acercarse de diferentes puntos de Andalucía en el caso de que se permita la movilidad en estos días. Una circunstancia más que ha tenido en cuenta para aplazar su inauguración. Recuerden que para visitarla será necesario reservar previa entrada en la página web del Consejo. Gran despliegue de la Policía Local sevillana que se ha saldado solo en un fin de semana con más de 330 denuncias por incumplimiento de las restricciones y las medidas sanitarias interpuestas para frenar la propagación del COVID-19. El sábado la Policía Local denunció a 16 jóvenes que consumían alcohol en una azotea de un piso turístico alquilado para una fiesta en la Alameda de Hércules. También se han realizado 41 control en distintos establecimientos. Uno de ellos, en la calle Amor de Dios, ha sido denunciado dos veces en menos de 24 horas por incumplir el horario del cierre y ejercer la actividad a puertas cerradas sin cumplir las medidas de seguridad. El balance, varios locales presentados por superar aforo y horario. Además, los agentes han denunciado 203 viandantes por el mal uso de la mascarilla, el incumplimiento del toque de queda o ruido. Más de 330 denuncias desde el pasado viernes hasta ayer domingo. Han participado un total de 270 agentes en este despliegue. Y otro suceso, esta vez en el ámbito deportivo, un nuevo episodio de agresión este fin de semana a un árbitro en el encuentro entre el Ciudad de Alcalá de Guadaira y El Mosquito. En el minuto 97 de partido, uno de los jugadores locales le dio un cabezazo a Salvador Fernández Toribio, colegiado sevillano, que acabó tirado en el césped del nuevo estadio Ciudad de Alcalá por el impacto recibido una agresión que han denunciado desde la Federación Andaluza de Fútbol. El agresor tuvo que ser sacado por sus propios compañeros a la fuerza. Y desde la Federación Andaluza de Fútbol queremos condenar cualquier tipo de acto de violencia en los terrenos de juego, como el que ha sucedido este fin de semana, y transmitirle a todos los oficinas del fútbol que, bueno, que nuestro deporte nada tiene que ver con este tipo de incidentes. El fútbol es sacrificio, esfuerzo, es alegría, es algunas veces tristeza, pero en absoluto es violencia. Y en Asuntos Municipales Nueva Vida, los locales comerciales del mercado de tiro de línea en Visesa ha asumido la gestión de estos espacios que se van a usar para desarrollar proyectos de dinamización empresarial. Este proyecto tiene como objetivo dinamizar y reactivar estos inmuebles y que se convierta en un nuevo elemento del barrio y del propio mercado. El Ayuntamiento entiende que esto supondrá una importante estimulación para el propio mercado de abastos del tiro de línea, complementando así las inversiones de los últimos años con las que están previstas dentro del programa de impulso al comercio local. Hemos llegado a un acuerdo con Envisesa y el distrito para poder activar, en este caso, una obra, una importante inversión que permita que toda la zona de locales comerciales colindante con el mercado de abasto se convierta en un edificio nuevo, rehabilitado al completo, con locales nuevos. La próxima actuación será para la mejora de la eficiencia energética y la climatización de la zona comercial, que además, junto con otros mercados de la ciudad, participan en el proyecto incluido en los presupuestos 2021 para la implantación de una plataforma digital para la comercialización de productos a través de la venta online. El Betis se enfrenta en pocos minutos a los Asuna en el Benito Villamarín, partido que ofrece a los verdiblancos la oportunidad de colocarse séptimos en la tabla en caso de victoria y a solo un punto de la sexta plaza. El Betis tuvo ayer su última sesión preparatoria antes del choque de esta noche ante los Asuna, que tendrá lugar en el Benito Villamarín a partir de las 9 de la noche. Último partido liguero de los Béticos antes de jugarse a eliminatoria única, el pasa a semifinales de la Copa del Rey frente al Atleti. Aunque tal y como afirmó ayer Manuel Pellegrini en rueda de prensa, la ilusión y el esfuerzo del equipo está centrado en el Osasuna y no miran de momento más allá. Yo creo que sería un error muy grande pensar en los tres partidos, yo creo que es importante mañana aquí en casa contra Osasuna, un rival que viene levantando su juego, sumar tres puntos más para intentar seguir acercándonos a puestos europeos a través de la Liga. Posteriormente, terminado ese partido, veremos cuál va a ser el mejor equipo para intentar jugar contra Atlético de Bilbao aquí por la Copa y después con Barcelona el domingo. Así que vamos a ir partido tras partido y para ahora solamente nosotros tenemos uno que es Osasuna o tenemos que estar mental y físicamente involucrados. El plantel verde y blanco llega a este partido con todos sus efectivos disponibles salvo por la ausencia de Diego Lainez, único positivo en coronavirus que permanece aislado en su residencia. No hay nuevos exámenes, no hay nuevos positivos, así que la sesión de Diego, el resto está en condiciones. Aitor Ruibal es la principal novedad en la lista del técnico chileno. El delantero catalán regresa tras haber superado el ejince de tobillo que lo retiró de la competición ante el Celta. También ha entrado en esta convocatoria Sidney que abandonó lesionado el terreno de juego en el choque de los cuartos de final de la Copa ante la Real Sociedad. No ha entrado en la lista Guido Rodríguez por decisión técnica. El centrocampista, aunque casi recuperado de su lesión muscular, seguirá descansando para evitar un nuevo percance. Bueno, Aitor ya entrenó los tres últimos días con el plantel, así que ya no siente dolor en el tobillo, está en condiciones de estar en la lista de citados para mañana. Guido creo que habría sido, si a lo mejor los forzábamos, podría haber llegado, pero creo que no sería bueno. Decidimos darle tres días más para que termine su recuperación completa al 100%. También siguen sin estar convocados Mar Bartra y Claudio Bravo, que continúan recuperándose de sus dolencias y que, según el míster, seguirán de baja al menos 15 días más. Yo creo que a ambos le deben quedar unos 15 días todavía de trabajo, porque no solamente tiene que estar recuperado de su lesión, sino que después tiene que empezar a trabajar. Por otro lado, ayer ya se hizo oficial a Sanabria como jugador del Torino. Ambos clubes confirmaron el traspaso al club de Turín, además de anunciar el positivo del delantero paraguayo. El jugador se encuentra aislado y asintomático. Un mal aterrizaje en tierras italianas para el exbético. En unos minutos a las 9 de la noche y ante los Asuna, posibilidad de sumar tres puntos más y afianzarse en puestos europeos. El Sevilla ha tenido esta mañana su segunda y última sesión preparatoria antes de enfrentarse a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Almería. Ambos equipos se medirán a partir de las 9 de la noche en el Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos. Casi sin poder saborear la victoria obtenida en el último duelo de liga ante el Eibar, el Sevilla se ha ejercitado hoy en su último entrenamiento antes de su choque de Copa del Rey frente al Almería. El objetivo, continuar progresando en una de las competiciones más ilusionantes para los nervionenses. En los últimos 20 años los sevillistas han conseguido hacerse con dos victorias coperas, además de disputar dos finales más. Cada partido en la Copa es una final y hay que afrontarlo como lo que es y en este caso ante un muy buen equipo. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un buen entrenador y que ha competido a un nivel muy alto en todos los partidos de Copa, eliminando, diría, justamente a dos equipos de primera y evidentemente nos lo tomamos como lo que es, una final. Y vamos con la ilusión y con la sana intención siempre de ser capaces de superarla, a pesar de todas las dificultades que tenemos, ser capaces de superarla y de pasar a la siguiente ronda, que es lo que nos genera ilusión. En lo deportivo, varias bajas continúan condicionando el diseño de la lista de convocados por Julen Lopetegui. El parte de guerra es amplio hoy, sí. Es un parte de guerra difícil, duro, pero bueno, vamos a esperar hasta mañana para cerrarlo. Hay 24 horas más. La de Acuña es una lesión seria, estará fuera a tiempo. Y Jesús, vamos a esperar también un poquito a ver cómo evoluciona, pero bueno, hay más jugadores también, pero bueno, vamos a esperar a la mañana, no te voy a nombrar más nombres. Y novedades en la plantilla sevillista, a falta de horas para que finalice el plazo de fichajes en el mercado de invierno. Según apuntan algunos medios holandeses, Idrisi estaría muy cerca de irse cedido al Ajax por una temporada. El delantero ha mostrado su voluntad y ambos clubes se encuentran en este mismo momento negociando el contrato por el préstamo del jugador. También se habla mucho del futuro de Mudo Vázquez. El argentino podría terminar siendo fichado por algún equipo del calcio italiano. Alopetegui no termina de encajarle el media punta en el plantel sevillista y el club trabaja a contracorriente para que esto ocurra, aunque ya tienen en mente otra alternativa que pasaría por la finalización de su contrato con el club sevillano y su marcha libre el próximo verano. Por último, el Manchester United vuelve a interesarse en Cundé y estaría dispuesto a pagar 70 millones de euros con el fin de reforzar la defensa de este equipo de la Premier. Por su parte, el conjunto nervionense ya se encuentra en la capital almeriense. El encuentro será mañana a las 9 de la noche. En lo meteorológico, cambio en las temperaturas máximas y mínimas en otra jornada más que estará marcada por cielos nubosos. Mañana predominarán los cielos cubiertos. Amaneceremos con brumas y bancos de niebla que podrán ser localmente persistentes y que dejarán los cielos nubosos durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, aunque vamos notando como poco a poco los termómetros sevillanos se acercan a la primavera, las mínimas sufrirán un leve descenso. También las máximas caerán en municipios de La Campiña, mientras que en el resto de la provincia se mantendrán sin cambios, salvo en la Sierra Sur, donde podremos notar un pequeño aumento. En la capital, el mercurio se situará en los 18 grados de máxima y 9 de mínima. No hay riesgo de precipitaciones para la jornada de mañana, al contrario de cómo terminaremos esta semana, aunque sí volveremos a tener vientos que serán variables y de carácter flojo. El escritor Francisco Javier Montiel presenta la segunda edición de su libro Al mal tiempo sevillana. Se trata de una ampliación y actualización de una enciclopedia que recoge la historia de los últimos 60 años de un género que alcanzó su máximo apogeo a finales de la década de los 80. Así, a ritmo de sevillana, terminamos hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de este informativo a las 8 y media. Terminan de pasar buena noche. Francisco Javier Montiel es un enamorado de la sevillana desde que era un crío. Creció escuchando a los clásicos, pero sobre todo a los cantores de Hispalis en su momento dorado, en la época de discos que se adelantaron a su tiempo y causaron una gran revolución, como la danza del amor o el autobús de la primavera. Yo comencé esto como una base de datos para colaborar en radio, en un programa de Radio OLE, 20 por sevillana, porque si entrabas en internet había mucho de romero, mucho de marismeño, mucho de cantores, pero encontrabas poco de requiebro, poco de voces de Sevilla, poco de sendero, poco de Rafael del Estad. Y claro, necesitaba tener una base de datos importante y fiable. Entonces todo empezó buscando los créditos de los vinilos y de los casetes. Fui sacando de ahí datos, metiéndolo en un Word y cuando me di cuenta el Word tenía 300 páginas. Y así, en el confinamiento, nació esta actualización de una enciclopedia de las sevillanas cuya primera edición se publicó hace ahora cinco años. La obra incluye la letra de 390 sevillanas y 258 biografías de solistas, grupos y coros, pero mucho más. Y en ese lustro de los 83 a los 88 aparece Arbaca, aparece Retama, aparece Sarmarina. Se consagran cantores, se consagran muchísimos otros artistas y aparecen también solistas, etc. Y también tiene su hueco en el libro ese lustro de oro. Y después también apartados para la biografía de guitarristas, de percursionistas y de arreglistas. El libro recoge desde cómo los hermanos Reyes y los Toronjos sentaron las bases de un género que fue increciendo desde los 60 a los 90, hasta llegar a grupos tan conocidos como los Romeros de la Puebla, los Marismeños, Amigos de Gines o Salmarina. A finales de los 80 llega el gran boom del género. Bueno, el boom de la sevillana yo lo encuadro en el libro entre los 87 y 89. donde no nos falte de nada de cantores, está A Bailar, A Bailar y está el Cántame y el Candela del Mani, Cántame de María del Monte. Esos cuatro temas sin duda fueron los primordiales porque además muchos de ellos fueron número uno en diferentes listas de música, tanto a nivel nacional como internacional. Cantores con la Danza del Amor llegaron a ser número uno en venta en varios países europeos. Estos solistas como María del Monte o El Mani con otro tema como este, Hay que te como, y otros grupos que se consolidaron durante los 90 y los 2000 como Ecos de Rocío o Senderos, también están recogidos en al mal tiempo sevillanas. Más adelante y aún en nuestros días también han conquistado el mercado María de la Colina y Paco Candela. Paco Candela ahora mismo es la voz solista del momento, pero tenemos también grandes grupos como Lubricán, como Melaza, como Mente y Romero, como Manguara, por supuesto, Relente, que se debutó el año pasado, Cantares de Huerva, que cantan muy bonito también, son gente también que lleva relativamente poco tiempo en el mercado. Y un sinfín de artistas y músicos que recoge esta antología que presenta la discográfica Adriático Records de Lola Triana y que ha escrito uno de los mayores conocedores del género del momento, Francisco Javier Montiel. Y es que las sevillanas, al mal tiempo, como este que vivimos, son un buen remedio para despejarnos, cantar, bailar y sobre todo, ser felices. Me humillaron en la escuela, criticaron mis espuelas, mi chamarreta de panas, mi camisa de franelas y mi chaleco de lana. Me gustan los toros bravos, los perros y los caballos, la trilla y la cementera, seguiré siendo de campo hasta el día en que me muera.